¿Cómo podemos comprender el aumento de la violencia en escuelas, colegios e iglesias en Estados Unidos? Nos vamos hasta Jacksonville, Estados Unidos, con el presidente de la Universidad Cristiana Logos y presidente de la Cámara de Comercio Hispano. Un placer saludarlo, doctor Sánchez. Muchísimas gracias, Beatriz. Es un honor poder estar acá y compartir con ustedes. Muchísimas gracias. Doctor Sánchez, ¿a qué le atribuiría usted el aumento de los tiroteos en centros educativos y en algunas iglesias? Bueno, este es un tópico bien interesante porque no se puede, exactamente una cosa no se puede diagramar, pero sí puedo decirte que definitivamente de la parte espiritual sabemos que la maldad se incrementará. En el caso de Estados Unidos ha habido una carencia de falta de oración, se ha rechazado la Biblia y nuevamente el rompimiento de las familias también es algo, el bullying. Eso es una serie de problemas, pero uno de los más grandes que nos afecta es el acceso fácil a las armas. ¿Cree usted que es necesario hacer cambios en las leyes federales para luchar en contra de esta situación? Oh, definitivamente. Pero tal como lo mencionaba el senador Marco Rubio el día de ayer, decía que el problema con las leyes es que siempre hay de alguna manera una manipulación. Por ejemplo, él daba el ejemplo de que algunas armas no se pueden utilizar, pero si se ajusta con un plástico, se hace un pequeño ajuste que no cambia nada con el calibre, entonces el arma es aprobada. Entonces las leyes en realidad tienen que ser acopladas y tienen que venir y ser establecidas por hombres que realmente tengan un trasfondo no espiritual y que puedan tener el conocimiento adecuado. Creo que ayer se le dio bastante duro al senador Rubio porque él creo que estaba tratando de hacer ese punto. El problema en realidad sí es necesario ajustar las leyes, pero leyes que puedan ser aplicables y que puedan tener la función adecuada y el beneficio a la población. Doctor, ¿cómo cree usted que la iglesia puede contribuir contra este fenómeno? Bueno, primeramente orando. Creo que la oración y la intercesión es muy importante. Tal como Mateo 24 lo dice, la maldad se incrementará, el amor de muchos se enfermará y la iglesia como instrumento, como cabeza, lo establecido por Jesucristo tiene que involucrarse también. La iglesia debe involucrarse en la parte comunitaria. Además, la iglesia debe capacitar, debe poder promover y ayudar porque en este sentido muchas de estas personas que han hecho este daño no tienen problemas psicológicos o faltas de amistades y ahí es donde la iglesia puede ser parte. Por eso, en Logos, nosotros ya estamos trabajando ahora mismo en crear un tipo de capacitación para ayudar porque el liderazgo debe tener conocimiento no solamente en las partes bíblicas y teológicas, pero en la parte profesional y conocer la cultura y lo que está aconteciendo hoy en día es muy importante. Doctor, ¿cree usted que es necesario reforzar la seguridad en las iglesias? Definitivamente. Yo lo creo firmemente por el simple hecho. Si vamos, por ejemplo, a ejemplo de Nehemias en la reconstrucción del templo, cuando Zambalá y Tobías no les intimidaron, dice la palabra, ¿no? Este, Nehemias 4 dice que desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Ahora, miren Nehemias 4, 17. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y la otra tenía la espada. Entonces, yo creo que la iglesia en realidad debe ser un lugar donde la persona se sienta en paz y pueda adorar a Dios libremente, pero con seguridad. Y creo que la iglesia tiene que prestar atención a los acontecimientos y tiene que capacitarse. Yo estoy de acuerdo en que debe protegerse la dignidad de la vida. Muchísimas gracias, doctor Roberto Sánchez, presidente de la Universidad Cristiana Logos y presidente de la Cámara de Comercio Hispano, quien amablemente nos atendió desde Jacksonville, Estados Unidos. Gracias, doctor.